¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues venga, vamos a dibujar. Hoy vamos con arte óptico y lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrado. El siguiente paso será marcar el centro. Puedes hacerlo arriba o en la base del cuadrado. Una vez que tengas marcado el centro, en la otra parte, en la parte opuesta, vamos a hacer divisiones todas iguales, de la misma medida. Pueden ser, por ejemplo, de un centímetro. Y una vez que tengamos todas nuestras particiones, vamos a ir trazando líneas desde cada una de ellas, desde cada puntito, hasta el centro que marcamos al principio. Y cuando terminemos en la base de estos dos triángulos que se nos han formado, vamos a hacer las mismas divisiones y vamos a trazar líneas hasta la punta de cada uno de estos triángulos. Bueno, ya sí se ve bastante chuli, pero ahora vamos a ir rellenando una franja así y otra la vamos a dejar en blanco. Vamos a ir rellenando una sí, una no y vamos a potenciar el efecto óptico de este dibujo. Y bueno, puedes hacerlo así a mano alzada o puedes ayudarte de la misma regla para no salirte y cuando vayas rellenando por la zona cercana al borde, pues pones tu regla y así no te saldrá. Como ves, en la parte de la punta de cada triángulo que se ha formado, van a quedar todas las líneas negras más unidas y se ve ahí ese punto de oscuridad que es lo que hace que le dé profundidad a cada una de esas zonas que se han ido formando en nuestro dibujo. Y ya podría quedar nuestro dibujo así, pero si quieres jugar un poquito más con el efecto, pues puedes coger un lápiz negro de color. Y desde el punto de oscuridad hacia atrás, pues puedes ir sombreando las franjas que han quedado en blanco con la idea de no llegar hasta el final. O sea, tienen que terminar en la parte de fuera completamente blanca. Y bueno, aquí me despido ya y como siempre te digo, espero que te guste, que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!